Ya saben lo que estudia la dinámica. ¿Qué estudia la dinámica? ¿Alguien lo puede repetir? Los movimientos tomando en cuenta la causa que lo produce. El movimiento tomando en cuenta la causa o la fuerza que lo produce. Está inicialmente el resorte en la posición de equilibrio. Aquí está el resorte en la posición de... O sea, que en este momento, en esta posición, el desplazamiento X es igual a cero. No se desplazó nada. Cuando se lo comprime, por decir, aquí estaba la posición de equilibrio. Voy a colocarlo con una línea. Aquí está la posición de equilibrio. Voy a usar otro colocito. Ya. Aquí está la posición de equilibrio. Entonces, cuando se comprime, cuando se comprime, evidentemente para comprimirlo, se tiene que aplicar una fuerza en ese sentido. Se ha aplicado una fuerza en ese sentido para comprimirlo. Una fuerza F. Entonces, se ha comprimido una distancia delta de X o simplemente X. Se origina esta fuerza recuperadora, que está pintada con color rojo. Esta fuerza recuperadora, que trata de evitar que sea comprimido. Trata de evitar que sea comprimido. En este caso, cuando se comprime. Cuando se estira, también, por supuesto, hay que aplicar una fuerza. Aquí está la fuerza F. Aquí sí. Cuando se lo estira, entonces, también se origina una fuerza que se opone a que sea estirada. Entonces, analizó, observó, pensó, experimentó y enunció una ley que lleva su nombre. Esa fuerza. Esa fuerza. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Entonces, esa fuerza, básicamente, depende del desplazamiento X. Podríamos ponerlo de forma matemática, digamos, de esta manera. La fuerza, voy a buscar un símbolo que pueda aplicarse aquí, en la letra, proporcionada. Bueno, esto. ¿Esto significa que la fuerza es proporcional o depende de? ¿Eso significa que esta fuerza recuperadora es proporcional o depende de? Depende de. Por supuesto, esa proporción, para volverlo a igualdad, se multiplica por una constante. Esa proporción se multiplica por una constante. Bueno. Entonces, depende de, o si quieren, es proporcional a. Cualquiera de las dos formas, es lo mismo. Es lo mismo. Depende de, o es proporcional a. Eso significa, esta flecha que he puesto aquí, de forma, como alfa, más o menos, significa proporcional. Proporcional. Alfa. Alfa. Y una proporción, para volverlo a igualdad, se multiplica por una constante. Una proporción, para volverlo a igualdad, se multiplica por una constante. Es decir, esto lo voy a copiar otra vez. Es decir, esto lo voy a copiar otra vez. Simplemente así. Esta es la expresión de la ley de Jucco. No. Eso significa que la fuerza es proporcional al desplazamiento. F es la fuerza. X es una constante que depende de cada resorte. Entonces, esta es la expresión de la ley de Jucco. Voy a agrandarlo un poco más. Eso es. La ley de Jucco dice que al estirar o comprimir un desorte, se origina una fuerza recuperatora. proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Eso es. Ahí está la fórmula. Y la ley de Jucco dice eso. Ya. Esta es la ley de Jucco. La fuerza recuperadora F es proporcional al desplazamiento, proporcional a X. Y es no menos, significa que es opuesta al movimiento. Como ven aquí, cuando se aplica una fuerza para comprimir, la fuerza recuperadora se opone a que sea comprimido. Cuando se aplica una fuerza para estirar, la fuerza recuperadora se opone a que sea estirada. Entonces, esta es la ley de Jucco. Voy a repetir dos veces más. Y después voy a preguntar a algunos de ustedes. Cuando se comprime o se estira un resorte, se origina una fuerza recuperadora, proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Cuando se comprime o estira un resorte, se origina una fuerza recuperadora, F, proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. K es la constante de proporcionalidad que depende de cada desorte. Otra vez, cuando se comprime o estira un resorte, se origina una fuerza recuperadora, proporcional al desplazamiento X y opuesta al movimiento. Bien, eso es la ley de Jucco. Muy bien. ¿Algún voluntario que quiera repetir la ley de Jucco? Escucho. Pedro. Aquí. Fernando Jaldín. Cuando se comprime o se estira un resorte, se origina una fuerza proporcional al desplazamiento y contraria al movimiento. Muy bien. Eso es. Cuando se comprime o estira un resorte, se origina una fuerza recuperadora, proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Esa es la ley de Jucco. ¿Alguna señorita? ¿Qué dice la ley de Jucco? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Aquí? A ver. Cuando se comprime, al comprimir o estirar un resorte, se origina una fuerza recuperatoria, proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso es. Como ven, es sencillo. Aquí hay un ejemplo. Un ejemplo. Inicialmente, el resorte, el resorte está en la posición de equilibrio. No hay ningún peso en él. Aquí. Aquí. El resorte de longitud L no tiene ningún peso. Se le cuelga un peso o una masa de 2 kilogramos. Podría ser también un peso, bueno. Entonces, pensamos que es masa. Entonces, se está colgando una fuerza, una masa de 2 kilogramos. Ah, en otras palabras, estamos estirando. Entonces, ha habido un desplazamiento X igual a un centímetro. X igual a un centímetro. Entonces, se manifiesta la ley de Jucco. En el segundo caso, se ha colgado una masa de 4 kilogramos. Por supuesto, es mucho mayor que 2. Mucho mayor que 2. Y se ha estirado 2 centímetros. En el tercer caso, 6 kilogramos se han colgado del extremo libre, es mucho más. Y X ha aumentado. Entonces, por eso. En todos los casos, entonces, se manifiesta la fuerza recuperadora. Aquí, cuando se cuelga la masa de 2 kilogramos, se origina una fuerza recuperadora que se opone a que sea estirada. Si el peso es mayor, la fuerza es mayor, la fuerza recuperadora también será mayor. Si el peso es mucho mayor, la fuerza recuperadora también será mucho mayor. Esta es entonces la fuerza recuperadora que es K por X. K por X. Esta es la fuerza recuperadora que es K por X. K por X. Y aquí abajo era el peso. Aquí está el peso. O sea, la fuerza con la cual se ha estirado. La fuerza con la cual se está estirando es el peso. Sería eso. En todo caso, la constante del resorte es la misma para cada resorte. Esa es entonces la ley de Kruko. Bien. A continuación vamos a ver algo de la energía del movimiento armónico simple. Energía del más. Energía del más. Aquí está. Energía del movimiento armónico simple. Energía del más. Inicialmente, ponemos inciso A. La energía potencial. La energía potencial. Primeramente veremos la energía potencial. Aquí está un desorte. Inicialmente en la posición de equilibrio. En la posición de equilibrio. Este es desorte. Bueno. ¿Qué hacer para comprimirlo? ¿Qué hacer para comprimirlo? Se debe aplicar una fuerza. Muy bien. Aplicar una fuerza. Digamos, tomemos este sistema que estamos considerando. Entonces, para comprimirlo, para comprimirlo, tenemos que aplicar una fuerza, una fuerza en este sentido. ¿Qué hacer para comprimirlo? Se debe aplicar una fuerza. Una fuerza F. Una fuerza F. Y se ha desplazado la distancia D. Generalmente llamamos X. Bueno, aquí tarde no importa. Entonces, se manifiesta la fuerza recuperadora. Pero de todos modos, en este caso, lo que estamos diciendo es que se aplica un trabajo. Es decir, esta fuerza por el desplazamiento es trabajo. Voy a anotarlo de esta manera. a este sistema a este sistema se está aplicando un trabajo. Se está realizando un trabajo para que pueda comprimirse porque espontáneamente no se va a comprimir. Espontáneamente no se va a comprimir. se aplica un trabajo. Cuando está comprimido, cuando está comprimido, ese trabajo aquí, en esta parte, se conserva en forma de energía potencial. El trabajo este aquí se conserva en forma de energía potencial. potencial. Eso es. Entonces, ese trabajo es el que voy a, en este momento, indicar. Es decir, el trabajo también es energía porque para el trabajo hay que tener energía. Este trabajo aquí se conserva, se almacena en forma de energía potencial. potencial. Repito, inicialmente estamos viendo el resorte aquí en la posición de equilibrio. Aquí está la masa M. Para comprimirlo es necesario realizar un trabajo, aplicar una fuerza F para comprimirlo y lograr un desplazamiento D. Eso es trabajo. Mientras lo tengamos comprimido, ese trabajo se conserva en forma de energía potencial. Mientras lo tengamos comprimido, ese trabajo se conserva en forma de energía potencial. Bien, ¿alguna pregunta está aquí? No, Inge. Bien, lo voy a a abordar porque si no va a variar y vamos a hacer la parte ya analítica. Bien, entonces, aquí diremos el trabajo realizado para para comprimir el desorte. Espontáneamente nos va a comprimir. Tenemos que hacer un trabajo y por definición el trabajo se define como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. El trabajo se define como el producto de la fuerza por desplazamiento. en términos ya matemáticos sería eso. El trabajo es la fuerza por desplazamiento. ¿Dónde la fuerza que se aplica tiene que ser igual y de sentido contrario a la fuerza recuperadora? Para que se pueda comprimir hay que aplicar una fuerza que sea igual y de sentido contrario a la fuerza recuperadora. Entonces, esto es lo que vamos a sustituir en la ecuación de trabajo. Sustituyendo aquí tenemos ahí está. Entonces, el trabajo el diferencial de trabajo porque es un trabajo infinitamente pequeño. Además, la fuerza en cada instante la fuerza es variable. En cada instante la fuerza es variable. Conceptualmente el trabajo es el mismo. Trabajo fuerza por desplazamiento. Conceptualmente el trabajo es el mismo por definición y preguntaré en algún momento el trabajo por definición es la fuerza por el desplazamiento. La fuerza por el desplazamiento. F por diferencial de X. En este caso aquí aquí estamos se ha comprimido esta distancia T que dice aquí. Esta distancia T. Pero la fuerza es variable. Un diferencial de trabajo es un trabajo infinitamente pequeño. voy a anotarlo otra vez aquí esto. Esta es la distancia de ¿Ya? Entonces este aunque es demasiado grande pero no importa. Este es un diferencial de trabajo. Esta es la distancia diferencial de X. Diferencial de X. Voy a anotarlo más aquí. ¿Ya? Esa es la distancia diferencial de X. ¿No? Esta diferencial de X. De modo que tenemos que comprimir esa distancia esa distancia hasta llegar hasta llegar a completar la distancia total de en otras palabras es la suma de estos trabajos infinitamente pequeños. estoy poniendo de forma explicativa un diferencial de trabajo diferencial trabajos infinitamente pequeños nos va a dar entonces el trabajo total. Entonces yo digo aquí por tanto el el trabajo neto el trabajo neto el trabajo neto será será de todos los trabajos infinitamente pequeños. Este es el trabajo infinitamente pequeño un diferencial de trabajo ¿no? Entonces el trabajo neto será la sumatoria de esos trabajos infinitamente pequeños que matemáticamente en lugar de decir sumatoria es la suma integral la suma integral desde cero hasta doble y X varía desde cero hasta X desde cero hasta X entonces la integral de W es W K es constante la integral de X es X cuadrado sobre 2 entonces la solución es esta de la integración y esta es este es el trabajo que se hace lo que les decía este trabajo se conserva en forma de energía potencial más bien lo puedo aquí anotar trabajo que se conserva en forma de energía potencial y esta es la fórmula el trabajo que se conserva en forma de energía potencial esta fórmula con fondo amarillo es la fórmula de energía potencial del resorte helicoidal ¿de qué depende? un medio es un medio es constante K es la constante del resorte si quieren lo notamos aquí K K un medio es un medio K es la constante de cada resorte constante del resorte constante constante entonces ¿y X qué es? ¿qué es X? ¿alguien puede contestar? desplazamiento ingeniero exactamente desplazamiento desplazamiento entonces en otras palabras la energía potencial depende del desplazamiento la energía potencial depende del desplazamiento porque K es la constante de cada resorte un medio es constante esta es la energía potencial un medio de K por X cuadrado estas palabras son equivalentes trabajo y energía energía por ejemplo una definición bastante general dice la energía es la capacidad de producir trabajo la energía es la capacidad de producir trabajo por eso inclusive si usted está bien alimentado tuvo un buen almuerzo un pedazo de carne consumió frutas está ingiriendo energía calorífica y está muy despierto para trabajar pero si comió un piquetro de yuca y de segundo mucho arroz entonces posiblemente no tenga mucha energía para trabajar entonces la energía es la capacidad de producir trabajo son palabras equivalentes y se miden en las mismas unidades entonces eso es por si acaso también podemos recordar en que se mide la constante K despejando K de aquí K despejando K ¿a qué es igual? ¿a qué es igual K? despejando menos fuerza entre el desplazamiento muy bien fuerza sobre X fuerza sobre X si quieren le ponemos menos bueno pero en unidades en las unidades en el sistema internacional ¿en qué se mide la fuerza? Newton 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 y la distancia metro 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 muy bien Newton sobre metro entonces K se mide en Newton sobre metro eso es las unidades de la constante K entonces recordando eso aquí la energía potencial vamos a ver la energía potencial que es esta energía potencial estamos pintando con color azul y al centro igual ahorita lo pongo de aquí si quiere más bien bueno un medio es un medio K sería Newton sobre metro esto que hemos puesto aquí ¿dónde está? esto es esto es K como unidad y un sobre metro y X es distancia que también se mide en metros se simplifica el cuadrado con un metro y queda Newton por metro queda Newton por metro Newton por metro ¿y Newton por metro que es igual? Joule exactamente Joule muy bien Joule o Julio si eso es entonces la energía se mide en Julio Newton por metro es Julio la energía potencial se mide en Julio entonces esa es la energía potencial hemos visto la ley de Hugo y la energía potencial alguna pregunta hasta aquí juventud divino tesoro ingeniero en el trabajo neto creo que lo hizo en forma integral ¿dónde sacó el cero? es que inicialmente no hay trabajo digamos no hay trabajo cuando está en la posición de equilibrio en esta posición en esta posición en esa posición no hay trabajo porque no se está haciendo ningún trabajo en esta posición aquí el trabajo es cero y como dije también hace un momento aquí en esta posición el desplazamiento x es cero o sea no se ha desplazado porque no se ha hecho ningún trabajo en cambio cuando llega a esta posición si cuando llega a esta posición si se ha hecho un trabajo doble b y el desplazamiento el desplazamiento es x digamos por seguir el ejemplo puedo poner x a ver si coincide x es la distancia d por eso desde cero el desplazamiento aumenta de cero a x y el trabajo era cero se vuelve doble y este trabajo aquí es lo que hemos dicho se conserva en forma de energía potencial mientras no se lo suelte se está conservando aquí en forma de energía potencial el trabajo que se hizo para comprimirlo eso sería la explicación muy bien muy bien muy bien energía cinética por si acaso entonces aquí estamos viendo digo otra vez normalmente normalmente los términos en cualquier ecuación en cualquier ecuación que tengan creo que ya lo dije pero lo voy a repetir hoy y seguramente también en otra ocasión voy a repetir los términos del segundo miembro son las variables independientes estos son y el término del primer miembro es la variable dependiente eso es lo puedo anotar aquí variable dependiente dependiente y en el segundo miembro están las variables independientes independientes o sea son las causas las variables independientes son las causas son las causas es el efecto por eso decimos ¿de qué depende la energía potencial? depende de X la energía potencial depende de X porque un medio es constante y K es constante depende de X y X es la posición decimos la energía potencial depende de la posición con ese criterio vamos ahora a energía cinética aquí está la fórmula de la energía cinética ¿de qué depende la energía cinética? de la velocidad exactamente de la velocidad porque un medio es constante y la más es constante depende de la velocidad depende de la velocidad por eso se llama la energía en movimiento cualquier cualquier cuerpo que tenga velocidad tiene energía cinética cualquier cuerpo que tenga velocidad tiene energía cinética entonces es la energía en movimiento depende de la velocidad en cambio la energía potencial depende de el desplazamiento depende del desplazamiento anótenlo tomen en cuenta ese detalle bien sigamos depende de la velocidad antes de eso quizás ya sé que me olvide si la energía potencial depende de x entonces hay situaciones por ejemplo justamente preguntaba la señorita compañera digamos si x es igual a 0 ¿cuánto valdría la energía potencial cero cero muy bien eso es si x es igual a 0 la energía potencial es 0 y x va aumentando va aumentando x hasta llegar a la amplitud ¿qué es la amplitud? el máximo desplazamiento si x es igual a más o menos a la energía potencial será la máxima la energía potencial será la máxima no será 0 ¿cuál va a ser esta? entonces x es esta es la fórmula de energía potencial máxima noten la energía potencial varía entre 0 y máximo ya todo varía la posición varía entre 0 y el máximo a la velocidad varía entre 0 y el máximo w por a la aceleración varía entre 0 y el máximo que es menos w cuadrado por a la fuerza recuperadora varía entre 0 y menos k por a la energía potencial varía entre 0 y el máximo o sea todo varía entre 0 y máximo después quizás hacemos un breve resumen de eso pero esto es entonces la energía potencial es variable bien energía cinética bueno seguimos energía cinética energía cinética voy a copiar pegar ahora la velocidad la velocidad díganme la fórmula de la velocidad en el movimiento armónico simple ¿a qué es igual? a la amplitud por las frecuencias cíclicas por el coseno de las frecuencias cíclicas por tiempo más la fase inicial muy bien coseno deporte más la aquí bueno aquí es a si no más la fase inicial insertar ecuación alta bien o podría hacerlo de esta manera si quieren cuadrado 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 para que esto lo bose inicio cuadrado cuadrado y cuadrado bueno es lo mismo eso sería hay una función trigonométrica que dice el seno al cuadrado de un ángulo más más el coseno al cuadrado del mismo ángulo ¿a qué es igual? uno uno el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo es igual a uno entonces en virtud de eso podríamos hacer esto a ver si puedo colocar aquí un un corchete ya sería igual a uno menos esto ya esto lo voy a mudar a este cuadrado seno seno este 2 este 2 por favor al cuadrado y luego vamos a multiplicar vamos a multiplicar el término de amplitud a aquí pasa a multiplicar a uno y pasa a multiplicar al seno o sea pasa a multiplicar a cada término del corchete voy a mejorarlo ahí y ahí pasa a multiplicar haciendo esa operación entonces ¿qué va a quedar? esto esto mismo simplemente que este término a cuadrado pasó a multiplicar a uno es a cuadrado bueno no puedo ponerlo cuadrado aunque se puede no es que no pueda se puede vamos a intentarlo con esto al más 252 creo que en el código ya aquí lo propio eso es eso es Gracias. Ya, eso quería ser, y aquí también, y uno más, ya, ahora sí, este es A cuadrado, y este es seno, cuadrado, y esto lo gozamos, ya, eso es, eso es. En general falta eliminar el A cuadrado que está fuera del corchete. Sí, este no, este no, este blanquito, olvídense, ese blanquito no. No, me refería después de la frecuencia sena y del cuadrado. Ah, gracias, gracias, esto tengo que posarlo. Eso, sí, gracias, gracias, gracias. Bien, eso es. ¿Por qué puso A cuadrado en ambos lados? Lo que estoy haciendo es, digamos, la operación contraria a sacar factor común, este A cuadrado que está aquí. ¿Lo metió adentro? Exactamente. Muy bien. A multiplicar ahí y a multiplicar aquí. Ya. Ahora, si saco factor común, entonces sale afuera. No. Si saco factor común, queda esta ecuación. A cuadrado. No. O sea, 1 por A cuadrado queda 1. Eso es. Bien. Bien, 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 bien. Ahora, A, A por el sen, A por el seno del ángulo, ¿qué es? Simplemente, sin el cuadrado, ¿qué sería? La fórmula de posición. Exactamente, la fórmula de posición. La fórmula de posición. Entonces va a quedar la ecuación de la siguiente manera. Aunque ya no es necesario. Ahora yo esto, voy a hacerlo nomás con paréntesis, es más práctico. Quedaría A cuadrado menos X cuadrado. Queda eso. Esta es la fórmula de la energía cinética. Esta es la fórmula de la energía cinética. Puede crearse de esa manera. Ingeniero, un A cuadrado no sería A ya. ¿Cuál? Nada, nada, error mío. A ya. No, igual con toda confianza. Yo también me equivoco. Pero bueno, esta sería la energía cinética. Ingeniero, me confundí un poco. ¿Por qué le puse aquí cuadrado en todo el sector de los verdes? Un segundito, lo voy a poner esto. ¿En cuál? X cuadrado. Aquí, ya. Muy bien, voy a hacer la aclaración. Recordando que, recordando que X, la posición es igual a la amplitud por el seno de la fase. Más la fase. Bueno, no importa. Lo pongo aquí, entonces. Más alfa. Esta es la ecuación. Esta es la ecuación de la posición. X. Entonces, amplitud por el seno de W por T más alfa es X. Pero, como aquí está el cuadrado, entonces será igual a X cuadrado. Aquí no lo pongo esto aquí. Por consiguiente. Luego. X cuadrado será esto. Es eso. Entonces, en lugar de poner, en lugar de colocar aquí esto que he pintado con verde, A al cuadrado, en lugar de colocar eso, en lugar de colocar este término, A al cuadrado por el seno cuadrado de la fase, coloco su equivalente que simplemente es X cuadrado. Aquí. Por eso es. Bien. Esta es la fórmula, entonces, de la energía cinética. También, vamos a ver después, o creo que ya vimos, no me acuerdo, pero no importa. Esta sería la ecuación de la energía cinética. Que también puede escribirse así. Y vamos a comprobarlo. Esto es igual a K. Vamos a comprobarlo después. Lo propio. Lo propio. Ya anterior, como vimos en la energía potencial, si X vale cero, si X vale cero, la energía cinética, ¿será cero o no? Sí. No. No. Sí, no. No. La energía cinética, bueno, la copio tal cual. Esta sí, si quieren la copio esta. ¿Y por qué no es cinética? Eh, ¿por qué? Si X es cero, si este término X es cero, ¿qué queda? A cuadrado menos cero, A cuadrado. Entonces queda esta fórmula. Cuando X es cero, la energía cinética es máxima. Cuando X es cero, la energía cinética es la máxima. Y cuando X es A, fíjense aquí, cuando X sea, cuando esta X sea A, A cuadrado menos A cuadrado, queda cero. Cuando X es A, la energía cinética es cero. También la energía cinética varía entre cero y el máximo. Entre cero y el máximo. Eso es. Entonces, en esta clase estamos viendo, primeramente hemos visto, hemos visto que dinámica estudia el movimiento tomando en cuenta la fuerza que lo origina. Luego, la ley de Hooke dice que cuando se comprime o estira un desorte, se origina una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento X y opuesta al movimiento y se pone sino menos. Evidentemente, cuanto más se estira, más se escapa. Hemos visto el tema de la energía del movimiento armónico simple. Primeramente, la energía potencial. Para comprimir un desorte, se hace un trabajo, fuerza por desplazamiento. Y ese trabajo se conserva en forma de energía potencial. Y la energía potencial tiene esta fórmula que está con fondo amarillo, un medio de K por X cuadrado. Depende de X, depende de la posición. se mide en júlios. Inciso B, mira la energía cinética. La energía cinética es una energía que depende de la velocidad. La fórmula general es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Depende de la velocidad. Entonces, lo que hacemos es desemplazar la velocidad por la expresión de velocidad del movimiento armónico simple, que es la frecuencia angular por la amplitud por el coseno de la fase. Como está al cuadrado, se le va al cuadrado, se hacen operaciones y encontramos que la energía cinética es un medio de la masa por la frecuencia angular al cuadrado por la diferencia de la amplitud al cuadrado menos X cuadrado. o N por W al cuadrado es K. Un medio de K por la amplitud al cuadrado menos X cuadrado. La energía cinética también varía entre cero y un máximo. Entre cero y un máximo. Ingeniero, pero ahí dice que es energía potencial. ¿Perdón? En donde X es igual a A, pero se lee, ahí dice que es energía potencial más luz. Esa. Ya, gracias. Esta sería, claro, como dice copia el pegar, es eso. Esta es la energía cinética. la energía cinética en los extremos desde sorte es cero porque la velocidad es cero. En cambio, cuando pasa por la posición de equilibrio la velocidad es máxima y la energía cinética también es la máxima. ¿Alguna pregunta más? Ya. Bien. Esto se los voy a compartir para que lo tengan y puedan repasarlo. esto se los voy a compartir. Bien. Dado la tarea de la primera semana la mayoría en el caso F1 ha estado corrigiendo algunas tareas según hecho ninguno pues la calificación de corregir. Entonces tomen en cuenta las observaciones algunos han hecho muy bien yo le pongo excelente o algunos le faltó algo bueno les recomiendo que pongan no solo